He abierto mis ojos, cancelando mi seno, y he sentido que detengo un poco más. Aprovecho y me cuento, enterándome en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar, noventa minutos no puede durar el amor, cuídame más. Aprovecho y me cuento, enterándome en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar, noventa minutos no puede durar el amor, cuídame más. Aprovecho y me cuento, enterándome en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar, noventa minutos no puede durar el amor, cuídame más. He abierto mis ojos, cancelando mi seno, y he sentido que detengo un poco más. Aprovecho y me cuento, enterándome en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. Y he abierto mis ojos, cancelando mi seno, y he sentido que detengo un poco más. Y aprovecho y me cuento, enterándome en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar, noventa minutos no puede durar el amor. Aprovecho y me cuento, enterándome en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar, noventa minutos no puede durar el amor. Aprovecho y me cuento, enterándome en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar.